Música Cumplimos ocho semanas de trabajo y este es el avance Pues ya empezamos a reforzar la estructura para nuestro segundo nivel Aquí están nuestros apoyos, esto lo acabamos de colar Es un apoyo, una columna de una sola pieza de 6 metros con varilla de media Con tus anillos o estribos de 3 octavos a cada 15 centímetros Y así como esta que acabamos de colar, tenemos 4 Aquí está la segunda, aquí va a estar la tercera Y la cuarta que ya colamos está a este lado Esta cuarta que ya se coló la mitad Entonces aquí va a estar nuestro comedor Y aquí vamos a colar la bóveda para la sala Su trave apoyada en las dos columnas Y su muro Estamos reforzando porque era bóveda de cuña Quitamos las vigas Y vamos a hacer nervaduras Una loza aligerada con casetón Ya estamos armando nuestra trave Estamos reforzando esta área porque en esta parte no tenía estructura la planta baja Entonces ya colamos la mitad de nuestros apoyos de estas dos columnas Y de esta también, esta tercera Y la idea es que esta trave que va a cargar nuestro muro La mitad del muro de la sala Quede colada al momento de colar esta loza Esta loza aligerada Con casetón y varilla de 3 octavos Y todos estos apoyos y esta estructura nueva es porque no contaba la planta baja una estructura suficiente para poder soportar las cargas nuevas Pues ya estamos por colar lo que es la parte de la cochera que se desmolió anteriormente Se va a colar la trave Toda la loza Ya tiene su media electrosoldada, su casetón, sus nervaduras Sus instalaciones eléctricas Sus apoyos Sus traves Y la intención de hacer esto era para poder tener un solo nivel Tanto en la sala Como en el comedor Aquí va a estar el comedor Y la parte de aquí Es el balcón Este es un balcón que va a estar volado Y aquí tiene estos canes Esta trave que nos va a ayudar a soportar el volado Tanto aquí Como esta de lado a lado Entonces ya Vamos a colar Y después vamos a utilizar el mismo criterio De casetones y nervaduras Una loza Ligerada Para poder nivelar todo el piso Nosotros aquí decidimos Hacer independiente Nuestra instalación sanitaria Que quiere decir Que no la vamos a conectar A la instalación sanitaria De la casa de abajo Por lo contrario Le vamos a buscar salida independiente Este va a ser Nuestra línea principal Y donde estarán conectadas Los baños El vertedero El renaje de la cocina El del medio baño Todo se va a conectar A esta tubería de PVC De 4 pulgadas Que le vamos a tener que buscar salida Lo vamos a bajar por aquí Antes de colar esta losa Que será Nuestra sala Y tapará la cochera Obviamente la planta baja Y la conectaremos al registro Entonces siempre ponemos Una tubería de PVC de 4 Como línea principal Y sus conexiones Aquí tenemos una tubería De PVC de 4 pulgadas Con su codo Y su reducción a 2 Se hace su reducción a 2 Porque esta es El drenaje De lo que será La tarja de la cocina Igual aquí Igual aquí Tenemos una tubería de PVC De 2 pulgadas Aquí estará un vertedero Para poder lavar los trapeadores Trapos No tener que ir hasta el cuarto de lavado Y en esta parte Y en esta parte De esta dala A esta dala estarán los muros Obviamente Y será nuestro medio baño Aquí todavía no estallé Nos falta hacer La conexión al drenaje Del sanitario Sería también en 4 pulgadas Dejamos en 4 Lo que son WC Y en 2 pulgadas Lavamanos O lavabos Por ejemplo Aquí estará Aquí va a estar nuestro muro Nos falta todavía Forjar el muro Porque nos falta todavía Colar Esta losa Si recuerdan Aquí era Tenía otro nivel Por la linternilla del baño De la planta baja Entonces Manejamos en 2 Y en 4 Este sería en 2 Porque es el lavabo Nos falta aquí el de 4 Para el WC Y todo se conecta A la línea principal De drenaje Que esta quedará ahogada Ahora que echemos El piso de cemento Y lo vamos a hacer Lo vamos a aligerar Con casetones Uno de los puntos Que a veces se nos pasa En las instalaciones De Sanitarias Es poder dejar Un respiradero O un sifón Esto para evitar Que los malos olores Salgan por nuestros Mueles de baño O nuestras coladeras Todos los gases Que va a generar Esta línea sanitaria En lugar de regresarse A sus muebles Van a tener un alivio Aquí En este sifón Que va desde La conexión Sanitaria Y va a tener salida En nuestra azotea Y es un tubo De PVC De 2 pulgadas Y esto nos va a ayudar Muchísimo A evitar los malos olores Les vamos a dar Una salida Hacia Hacia la azotea Ya estamos forjando Los muros De nuestro medio baño Aquí se va a estar La salida De nuestro lavabo Y es importante Que consideramos En la salida De nuestro WC No dejarlo Dejarlo a 33 centímetros Del centro Al muro Para poder hacer La instalación De nuestra taza Si no Es la medida estándar Si no Va a ser complicado Hacer la instalación Del WC 33 o 32 centímetros Del centro Al paño De mi muro Ya estamos Contemplando El encarre El recubrimiento Para poder hacer La correcta instalación Para la instalación Del mini split O aire acondicionado Dejamos esta preparación Que es un dren Donde va a estar Drenando agua El aire acondicionado El equipo aquí va a estar Y lo buscamos Siempre conectar Al drenaje de la casa Por lo tanto Buscamos que esté Siempre lo más pegado O lo más cercano A un baño Aquí en la recámara principal Aquí está el vestidor Y aquí atrás está el baño Entonces Este lo conectamos Hacimos un paso En el muro Y está conectado Al drenaje del baño Y dejamos esta trampa De olor Para evitar Que los malos olores Salgan por el equipo Y este tubo De PVC De 3 pulgadas Por aquí Entrarán los cables Del equipo Desde la condensadora Para hacer la conexión Y es un tubo De PVC De 3 pulgadas Y eso es En todos los equipos De aire acondicionado Los voy a mostrar Por aquí Y aquí ya está La conexión Del mini split Está conectado Al drenaje Está conectado A la red principal Ya tenemos también avance En la instalación eléctrica Ya ranuramos Ya metimos Nuestro poliducto De media Esperamos siempre A poder colar Nuestros castillos Para que podamos Para que podamos Ranurar Con la barra Y nuestro muro Resista Todo lo que va a ser Las ranuras Todo donde se Metió en la manguera La sostenemos Con un clavo Y después La zarpeamos Para que Queda adherida Al muro bien Chalupas galvanizadas Preferimos Estas chalupas Que las de PVC Para que puedan Fijarse mejor Al muro Y este símbolo Este símbolo Lo colocamos Para que aquí sepa El eléctrico Que va Un contacto Dos contactos dobles Dos contactos dobles Y aquí será La barra De la cocina Entonces Estos van Al 1.10 A partir del nivel De piso La trituradora Esto van a ser Para cafeteras Vicuadoras Aquí otro doble Apagador Para la alacena Centro de cargas De aquí van a emanar Todos los circuitos De la casa Y así Marcamos Uno por uno Otro contacto aquí Los de piso Los dejamos A 40 centímetros A partir del Del nivel De piso terminado Y marcamos Uno de escalera Aquí no se ve Ya se ranuró Pero es un Es igual que el apagador Sencillo Pero tiene 3 puntos Y vamos a poder apagar Y prender el pasillo Desde aquí Desde aquí Y en los cuartos Aquí hay un cuarto Y al fondo Otro cuarto Y después vamos a empezar A cablear Entonces ahorita Ya vamos Hasta este punto Es decir Le marcamos En el muro Todo El extractor Ya vamos a Can saber bien Los símbolos Se los voy a poner En otra imagen Pero Le marco Uno por uno Ya sea Contacto Apagador Apagador Escalera Extractor Salido de aire acondicionado Etcétera Etcétera Cumplimos Nueve semanas De trabajo Y este es El avance Ya empezamos A forjar Los muros De la fachada La fachada frontal Este elemento Esta grapa Que va a volar Desde Va a sobresalir Del nivel uno Es un elemento Que tiene un balcón De lado a lado Esta va a ser Nuestra sala Con un fijo Y un corredizo Con salida Y vista De la calle Y ventana También Grande Amplia Que entre mucha luz Al comedor Apagador Su macetera Forjar la escalera De este lado Y el ingreso Va a estar En este En este paticito De este En este lado Aquí va a ser Nuestro ingreso Ya poco a poco Se va apareciendo Más A nuestro Render